Hola que tal, muy buenas tardes bienvenidos a otra vez más a otro video en esta ocasión les voy a ver lo que es el video de fortalezas y debilidades del signo de Capricornio esto es más que nada sobre las cuestiones positivas y las cuestiones que puedes estar trabajando en la primera quincena del mes de septiembre se abarca desde el primero hasta el quince de septiembre del 2019 estoy introduciendo este nuevo tarot al canal es un tarot muy bonito, se llama tarot psíquico igual si lo quieres adquirir te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video para que lo busques entonces vamos a ver las cuestiones positivas y cuestiones a trabajar del signo de Capricornio a ver Capricornio tienes... vas avanzando muy bien en cuestiones positivas en lo que tú desees o en lo que tú estés viviendo en esta quincena te va a ir muy bien, ¿por qué? porque tienes la carta del movimiento positivo es decir, vas hacia adelante sigues buscando una estabilidad sigues buscando amor sigues buscando economía sigues trabajando bien, esforzándote y eso como resultado te está llevando a nuevos caminos que siempre son positivos sobre todo en esta quincena es bastante positivo sobre todo en las cuestiones del amor porque aquí hay muchas... hay mucha agua mucho elemento agua entonces estás aprendiendo a identificar tus emociones estás aprendiendo a darle luz a esas emociones incluso puedes estar conociendo a alguien o saliendo con alguien o reavivando ese amor en tu pareja ok eso es lo que estamos viendo aquí con el signo de Capricornio cuestiones un poquito a trabajar tu intuición aquí siento que tu intuición está un poquito bloqueada y es normal porque eres elemento tierra ok entonces los elementos tierra pues no son muy intuitivos que digamos se basan más bien en la inteligencia se basan más bien en sus habilidades ok entonces esta intuición puedes estarla trabajando el seguir tus pasiones el seguir tus corazonadas como te digo aquí hay muchas emociones tienes que aprender a identificar las emociones positivas y las negativas y cuando sientas alguna emoción positiva es en realidad tu intuición trabajando ok es decir te está indicando esta emoción que es lo que es bueno para ti que lugar es bueno para ti que persona es buena para ti que situación es buena para ti ok te va a estar indicando también por ejemplo la forma en que puedes estar trabajando si te esfuerzas de repente puedes llegar incluso a tener un aumento de salario o un cambio de puesto o a conseguir ese trabajo que tu quieres ok entonces estas emociones positivas van a servir como tu intuición para marcarte el camino más positivo que puedas estar siguiendo entonces aquí como recomendación nada más es trabaja tus emociones y detectarlas que son positivas para que puedas seguir por ese camino ok hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego os vemos en el próximo video